Bueno Inés Te voy a contar una historia que es difícil de creer Te voy a contar una historia que es difícil de creer Este es un tipo con parón, agentao y borracho Este es un tipo con parón, agentao y borracho Se fue a beber a la disco y no tenía ni un centavo Se fue a beber a la disco y no tenía ni un centavo Pensando decirle al mozo, mira yo mañana te pago Pensando decirle al mozo, mira yo mañana te pago Y el mozo con un bozo que le tapaba los labios Y el mozo con un bozo que le tapaba los labios De estos tipos que son malón y me dio po y buen cajón De estos tipos que son malón y me dio po y buen cajón Puso los dientes apretao y vino de allá virao Puso los dientes apretao y vino de allá virao Y le dijo, agárrame eso ahí, agárrame eso ahí, agárrame eso ahí Agárrame eso ahí, agárrame eso ahí, agárrame eso ahí Y cuando salió de ahí con un ojo bien morao Y cuando salió de ahí con un ojo bien morao Eso no le dio vergüenza y se fue a la disco de al lado Eso no le dio vergüenza y se fue a la disco de al lado Se fue directo a la pista y jaló una mujer Se fue directo a la pista y jaló una mujer Sin saber que esa era la mujer de un coronel Sin saber que esa era la mujer de un coronel Otro tipo muy carón y me dio po y buen cajón Otro tipo muy carón y me dio po y buen cajón Puso los dientes apretao y el revoibe bien sobao Puso los dientes apretao y el revoibe bien sobao Y le dijo así, agárrame eso ahí, agárrame eso ahí, agárrame eso ahí Agárrame eso ahí, agárrame eso ahí, agárrame eso Toma Sigue Isaías Sigue así Sacaría Sacaría Agárrame eso ahí, 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 agárrame Al malecón y miró una linda morena y en la cara la besó Y miró una linda morena y en la cara la besó La tipa era karateka, cinta negra de taekwondo La tipa era karateka, cinta negra de taekwondo Una tipa respeta que no aguanta caballa Una tipa respeta que no aguanta caballa Se puso bien a taca y vino de allá pa' acá Se puso bien a taca y vino de allá pa' acá Y le dijo, agárrame eso ahí, agárrame eso ahí Agárrame eso ahí, agárrame eso Agárrame eso ahí, agárrame eso ahí Agárrame eso ahí, agárrame eso ¿Y qué es lo que tú te crees? Ay, Dios de la vida Vieja cola, aquí está su merengue Ahora sí Vá, Dios de la vida Gracias por ver el video.